Simple Swag Yo no soy de estos que van dejando rastro Permanezco ileso y aquí lo demuestro No pueden joderme, controlo lo que hago Si quieres un trato solo el c*** te encuentro Que yo el me conoce, no puedo estar en paro Negro no provoques, no lo humide y casco Puso a tu novia en mi cama como un loco Luego pide pasta y la digo poco a poco Fui, nega, viste nega que solo hago business No me pongas esta cara de bunti, nega Si no te convence este trato, pues yo link, nega Y voy a no abrir, nega, search me for a ping, nega Se te paga, bitchy, waterways, the energy, nega Hey, wabulusi, negui, lo iras, heredif Este f***o, bitchy, solo haga me desheredif Para fernelo, water, baby, shilly, jilly Tienes que es, ven a mi No me importa lo que hagan, mis enemis Por eso estoy aquí, yo do trato que hago aquí Me sale free, yo controlo esta city Vea como estas baby piden selfies Las babies piden selfies Las babies piden selfies Tienes que se vayan, mandaba cuando me bolsí Aunque no quiera, que no come for it Y no quiera, que no come for it Es sencillo a mi lado Germán Kike en el otro Bobby Christie en mi frente, oh Like f***ing, nega, wey, love, no Bis, nega, aquí solo hago business No me pongas esta cara de bunti, nega Si no te convence este trato, pues yo link, nega Y bochano, pin, nega, search me for the pink, nega Touch a bob, bitchy, water, white, the energy, nega Hey, wabu, lusi, negui, lo iras, heredif Este f***o, bitchy, solo haga me desheredif Para fernelo, water, baby, shilly, jilly Loco, loco es por gastar